¡Muy buenas a todos! Bienvenidos al canal. Bueno, ya estamos con cámara. Soy feliz, me ha salido un grano en la punta de la nariz. Bueno, pues esas cosas que nos pasan a veces. Bueno, decía Bernard Shaw, dale al hombre salud y metas a alcanzar y no se detendrá. A pensar si es feliz o no es feliz. Es decir, entretenle, dile lo que tiene que hacer, dile que su vida es fantástica si tiene un gran coche, si tiene una gran casa, dile que si tiene éxito, esa es su meta, pero por el camino se va a olvidar de ser feliz. Y eso nos pasa a todos, si no de forma continua, por capítulos. Y por lo menos a todo el mundo le ha pasado en una buena etapa a lo largo de su vida. Te olvidas de ser feliz. Es que has vuelto a vacaciones, tú has sido muy feliz. Y digo, pues sí, la verdad es que sí, sí, muy mucho y me vuelvo a ir dentro de nada. Bueno, dentro de nada todavía me queda un tiempo para volver a irme. Pero bueno, que a lo que me refiero es que no os olvidéis de disfrutar por el camino. Hoy, por ejemplo, pues seguramente muchos de vosotros habéis disfrutado con lo que el rebote de Bitcoin, lo que ha pasado con la FEDA, lo vais siguiendo. Y había alguien que me decía, joder, es que parece que ahora las finanzas son como un circo, ¿vale? Y que todo el mundo... No, 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 perdonadme. Todo esto que se está dando ahora, que estáis viendo, que se está televisando, que estáis siguiendo, es algo que se lleva haciendo toda la vida. O sea, no es algo nuevo. Lo que pasa es que ahora hay más medios para poder verlo. Al final nosotros entrábamos porque leía este periódico al día siguiente y sabías, oye, ha habido esto en la reunión. Si no te lo decían a los dos días, dependiendo del periódico que fuera. O en el dominical, también. ¿Vale? Entonces, pero esto no es que se haya convertido, es que esto ya era así. Lo que pasa es que estás descubriendo un mundo nuevo, ¿vale? Y te estás adaptando a lo que hay. Pero no es que sea una payasada televisada, que no, que no, que no. Esto es algo que se ha producido siempre. No es algo que sea ahora nuevo, ¿vale? No es por las redes sociales, ni porque tenga que quedar bien uno u otro, el de Maroto. Bien, dicho esto, buen movimiento de Bitcoin a lo largo de, pues, estos diez días que hemos estado separados un poquito más. Ya podrían haber sido más, pero bueno, ya vendrán después mejores momentos, ¿vale? Han pasado cosas interesantes, pues, Bitcoin ha seguido por su canal bastante bien. Ha estado cumpliendo técnicamente con todo. Vamos a ver el movimiento de hoy, porque hoy tenemos un dato que ha sido bueno, el spam, no bueno, sino el esperado, y que Powell ha sido muy light, ¿vale? Ha sido muy suavecito, no quiere perjudicar a la empresa, al menos de momento. Ya nos ha abierto las puertas en septiembre. O sea, que tenemos agosto, lo tenemos libre. En agosto no sube la inflación, ¿vale? Que sepáis. En agosto la inflación, nanay, nanay. Entonces, bueno, hay que aprovechar, posiblemente pueda darse un verano bastante decente desde ya, aunque mañana tenemos esos datos y tendremos que ver los datos del Pardo de Estados Unidos, aunque, bueno, esos no suelen ser preocupantes, a no ser que haya algún indicio interesante, pero vamos, de momento yo no los veo peligrar, ni mucho menos. Pero sí, los datos de mañana, del crecimiento, del PIB, porque nos van a decir cosas. Si son más o menos cercanos a lo esperado, no pasará nada. Yo creo que más o menos es así. Creo que serán un poquito más bajos, un puntito más bajos de lo esperado, porque, claro, a lo largo de estos días ya nos están diciendo aunque haya dos trimestres en los que se baje el PIB, etcétera, etcétera, no quiere decir, o sea, dos trimestres sin crecimiento o con crecimiento negativo, no quiere decir que estemos en recesión. Es una recesión técnica. Que bueno, eso... A ver, sí y no. Es decir, los libros de Colombia lo que dicen es esto. Ahora, también es cierto que tú no puedes hablar de una recesión, que muchas veces lo volvemos locos, hablando de empleo y llenándole la boca de palabras cuando tienes pleno empleo. Otra cosa es que todo esto luego no vaya a producir un aterrizaje suave y el tercer trimestre ya vamos a ver por qué. Y os lo digo bien claro, cuidadito. A lo mejor algún dato del tercer trimestre en algunas empresas no es malo. Por el verano, ya sabéis, hay movimiento. Pero, ojo, ya las grandes compañías, esas grandes empresas, las Google, las Microsoft, seguramente Apple también lo vaya a dar, Meta, bajando beneficios. Si bajan beneficios, lo primero que hacen es empezar a despedir gente. Ojo. No lo hacen muy de golpe, porque si haces cosas así, ya sabéis, ese cinismo estadounidense lo que hacen es la gente, y dicen, ah, güey, esta empresa no está comprometida con los trabajadores. Vamos a vender sus acciones y que les den por saco. Esas cosas pasan allí, ¿vale? También. Entonces, bueno, es igual que ahora, que en el concepto de las carteras, han metido eso de si la empresa es sostenible o no sostenible. A ver, ¿tú qué tipo de inversor eres? ¿Quieres empresas sostenibles o no sostenibles? Yo quiero empresas, a mí si son sostenibles o no me da la pela. Yo lo que quiero empresas es que me den, ¿vale? Chicha. Eso es lo que a mí me interesa. Lo demás, bueno, pues si encima es sostenible, pues cojonudo. Pero no tengo una preferencia porque sean sostenibles o no sostenibles. Mi preferencia es por el dinerito. Y quien diga lo contrario, pues o miente o es tan falso como los inversores estadounidenses muchas veces. En fin, vamos a ir a Bitcoin, que es lo que nos interesa. De momento Bitcoin, pues las altcoins están siguiéndola. Las altcoins contra el Bitcoin metiéndose castañazo también, porque evidentemente si Bitcoin sube, su dominancia también. Bueno, ya sabéis, ¿no? Vamos a verlo. Venga, comenzamos. Vaya charla más tonto he hecho. ¡Suscríbete y dale a la campanita! ¡Hoy nos vamos to the moon! Pues eso, como dice mi niña, hoy nos vamos to the moon. Bien. Hoy, mañana, Dios dirá. Aunque bueno, ya sabéis cuál es mi opinión. Mi opinión es que no vamos a ir a por los 28. Yo sigo pensando exactamente lo mismo. Aunque hemos estado en este canal descendente. Pero es un canal descendente normal y corriente. Vamos a verlo desde otro punto de vista. Más interesante. Vamos a ponerse en cuatro horas. Y era el canal que marcamos ya en su día. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Toma la casita. Hemos ido a la parte de abajo. ¿Y qué detalle tenemos aquí? ¿Vale? Tenemos que esperar a mañana. Es importante. Mañana, a partir de las 2, a las 14 horas, hora española, 14.30. Dan esos datos del PIB. ¿Vale? Entonces, tenemos que ver esos datos. Pero tenemos que ver cómo son. Cómo van a afectar al día de mañana. Igual que el día de hoy. Bueno, pues está siendo un día muy, muy, muy provechoso. Muy bueno. Mañana hay que ver. Pero, viendo esto. ¿Qué tenemos claro? ¿Qué vemos? Bien. Tenemos un punto inferior que llegó a la línea naranja. Y que, ahí esto, toca la parte de abajo. Aquí tocaron los dos la parte de abajo. Incluso con mechas por debajo. Aquí se tocó la línea naranja y estuvo por debajo. Y aquí no hemos llegado ni a tocar la parte inferior del canal y hemos salido hacia arriba. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué os quiero decir? ¿Vale? Que aquí lo que hay es una falla de canal al alza. No ha llegado a tocar la parte de abajo. Con lo cual, es probable que se pueda romper hacia arriba. ¿Vale? Esto es lo que suele pasar. Es decir, cuando tenemos un canal. A ver si tuviéramos por aquí uno que se ve. Este no. A ver, es que no tenemos aquí un canal que haya roto al alza. Si tuviera uno por aquí sería fantástico. Pero bueno. Da igual. Si fallo abajo, lo normal es romper al alza. ¿Vale? Ya veremos cómo. De qué manera. Pero por eso digo que vamos a esperar a ver qué pasa mañana. No sea que llegue mañana y nos dé el toque abajo. Puede hacerlo. ¿Vale? Perfectamente. Aunque yo creo que muy mal se tiene que dar para que tengamos eso. Yo creo que vamos a tener un retroceso a la zona del 50%. Quizás un poquito más abajo. A los 22 más o menos. Yo creo que los 22 deberían de ser el soporte. Viste que aquí fueron resistencia, resistencia, resistencia. Entonces, ahora aquí deberían de ser soporte. Estaría bastante interesante que esos 22 fuesen soporte ahí. Lo vayan a hacer o no, ya no lo sé. No lo sé. Pero bueno, de momento parece que quieren ayudarnos. Ya veremos a ver lo que hacen los cabroncetes. Bien. En principio, lo lógico es que ahora tengamos un par de velas de retroceso rojas. Y a partir de ahí, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Pero yo ya os digo. Yo me esperaría muy mucho a ver qué pasa mañana. Tenemos, evidentemente, Bitcoin en una sobreventa. Vamos a verlo. Perdón. Sobrecompra. En una hora espectacular. O sea, se ha ido. Se ha estado yendo hasta la línea roja. Saliéndose ahí a la zona de ochenta y pico. Ahora, bueno. Pues es normal que empiece a tontear por la zona. Lo normal es que caiga. Haga sus dientes de sierra. Lo que sea que tenga que hacer. Pero inclusive, cualquier caída a la zona de aproximadamente los sesenta puntos puede ser. ¿Vale? Este doble tichito que hizo aquí hizo uno y dos. Vamos a ampliarlo. ¿Vale? Un toque y dos toques. Y a partir de aquí, pues se fue para abajo. Pues puede ser una zona de soporte perfectamente. ¿Vale? En la zona de sesenta. Que puede bajar menos, igual que hizo aquí. ¿Ves? Aquí sí bajó hace sesenta. Volvió a subir. Volvió a bajar a sesenta. Volvió a subir. Y estos dientes de sierra hizo que desde este punto. ¿Vale? Subiese hasta aquí arriba. ¿Sí? Pero, sin olvidarnos que tenemos una bajada interesante por el camino. Este retroceso y luego seguimos subiendo. Eso es lo que es posible. ¿Qué pasa si hacemos ese retroceso y luego seguimos subiendo? Bueno, pues que objetivo es esta línea de tendencia que tengo aquí. ¿Vale? ¿De dónde viene esa línea de tendencia que tengo ahí? Vamos a verlo en diario. Súper importante. Es una línea de tendencia importantísima. Porque es la línea de tendencia acelerada de perderlo aquí. Más parte superior. Toque. Toque. Caemos. En un espacio muy cortito. Toque. Caemos. Aquí en esta zona de recuperación. Toque. Si la rompiésemos. ¿Vale? Esto va a ser lo que nos dé con claridad. ¿Vale? No vale romperla porque se rompa por cinco o diez dólares. Incluso yo diría que tampoco por cien. Pero bueno. Lo importante es romperla. Poder hacer un posible pullback. E irnos a la zona. Primero. ¿Veis este mínimo que dije aquí? Mínimo. 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 Objetivo de todo este movimiento. Para mí. A mi forma de verlo. A la zona de veintiséis y pico. ¿Vale? Este mínimo que hizo aquí. Objetivo total y real y a tope. Pues irnos a la zona de los veintiocho. Sietecientos cincuenta. Que era el soporte. Y que se hará. Será resistencia. ¿Vale? Ya está. Eso es lo que yo opino. ¿Qué va a pasar? ¿Lo hará? ¿No lo hará? Ya veremos. De momento. Y con esta subida. Que de momento. Bueno. Ha estado más arriba. Pero siete por ciento. Está más que buena. Más que buena. Ya sabéis que normalmente. Para salir de una zona. Utilizamos. ¿Veis que aquí lo que pasó? Otro siete y ochenta y seis por ciento. Y al día siguiente. Otro cuatro treinta. ¿Pero veis la mecha de vuelta hacia atrás? Pues eso es lo que puede pasar. Aquí rompimos. En esta rompimos EMA 20. Y aquí vinimos a apoyarnos. No llegamos a la EMA 20. Pero bueno. Casi casi. Estuvo apoyado en la línea de medias. Entonces. Aquí hemos roto igual EMA 20. Pues es probable que vengamos a apoyarnos en ella. A lo largo de mañana. Y luego ya podamos rebotar. La zona de 22. ¿Vale? Debería de ser. Debería. Pero. Esto si es que es buena. La idea de lo que está pasando. Aquí vemos nuevamente. En este otro canal. Como está dibujado. ¿Vale? Inferior. Inferior. Superior. Inferior. Superior. No hemos llegado de momento a la inferior. Con una vela Doji ayer. Que hizo muy muy buena. De cierre. Y pum. Para arriba. Entonces. Importante. Cerrar. Hoy. Si es posible. Abrazando esta vela. O como poco. A su altura. ¿Vale? O sea. Sería. Lo ideal. Pero. Luego ya que lo vaya a hacer. Es otra historia. Ya lo veremos a ver. Mañana. Retroceso. Para luego intentar. Atacar. La línea de tendencia. Eso sería la pera limonera. Pero claro. Estos son todos. Suposiciones. Importante. Iba a decir. Son todos supositorios. Que también. Que nos la meten dobla. En fin. Bueno. Vemos que los futuros del CME. Van a cerrar. También. Pues con una velita. Roja. Igual que ha hecho. No sé si el SP500. Como está. Porque ha metido otro pepinazo. Importante. Por cierto. El oro. Otro 1% arriba. Muy bien. También. La dominancia del Titer. Bajando un 6%. Muy bueno. Pero donde tengo el SP500. Aquí. Vale. Un 2% arriba. Igual. Veis. Para cierre. Con una velita roja. Lo normal. Entonces. Pues lo normal. Es que luego. Empiece a tirar. Un poquito negativo. Y luego ya. Veremos lo que hace. Seguramente si la alza. Yo creo que vamos a tener un verano. Un final de julio. Y un principio de agosto. Bueno. Ya veremos luego después. ¿No? Como evoluciona. Pero no tiene mala pinta. Y nos faltan las noticias de mañana. ¿Vale? Todo el mercado. Muy muy verde. Eso es muy bueno. Y bueno. Pues eso nos da una idea. De lo que hacemos. Mira. Fijaros en otro detalle. Mirad. 40 minutos al cierre. ¿Vale? En realidad son 30. ¿Vale? Porque como tenemos. Estamos en diferido 10 minutos. Que nos lo pone aquí. Esta D que aparece aquí. Si os ponéis encima. Te dice las cotizaciones. Llevar un retraso de 10 minutos. ¿Vale? Es importante. Todos los valores que tengan aquí un delay. Una D de delay. De retraso. Bueno. A mí eso me lo pone en mi DNI también. Con una D también de delay. Fijaros que. El horario. ¿Vale? Importante. 40 minutos. ¿Qué nos queda a nosotros en 4 horas? 3 horas y pico. Entonces. Las velas de 4 horas tienen una cierta variación. Entre nuestro horario y el horario de los futuros del CME. Y cuando cierra una vela. Normalmente de 4 horas. A nosotros nos quedan todavía 2 para cerrar nuestra vela. Entonces. Ver también el juego de esos cierres. De si esa vela ha cerrado. Abraza una vela anterior. También te puede dar una pequeña lectura. De lo que puede pasar. Al día. A la siguiente vela. En nuestro horario. Que varía. ¿Vale? No sé si os habéis fijado. Pero bueno. Os invito para que lo hagáis. Y ya veréis que. Como va. Bien. Ethereum. ¡Pah! 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 Y al final resulta que no vamos a ponerlo en diario. Y pues es una especie de trampa de osos. ¿Vale? Hay algunos que dicen. ¡Ay! Es que esto es una trampa de osos. Sí. ¿Vale? Te lo he comprado. Ahora toca seguir subiendo. En teoría. ¿Vale? Pero. A lo mejor. Toda esta subida. Y luego viene mañana con la noticia. Y hace así. Y dice. Esto es una trampa para toros más grandota. No sé. La cuestión es que. Veis aquí. Está cayendo. Pegó una subida. Esto es una trampa para toros. Veis. Pegó una subida. Parece que nos vamos a ir al alza. Incluso por encima del cierre de esta vela. Y al final hace. ¡Uuuh! Y nos vamos para abajo. Las hay de muchos los tamaños. De muchos tipos. Y de mucha historia. Pero en realidad. Yo lo que veo aquí. Es que tenemos. Hemos hecho una zona de suelo. La hemos roto. Y hemos venido. Y nos hemos apoyado en la parte. No hemos apoyado todavía. Del todo. Ni mucho menos. Pero bueno. Por lo menos en esta paradiña aquí sí. La parte superior de esta zona. Vienes. Y sigues subiendo. Bueno. Vamos a ver que siguen cumpliendo las predicciones. En principio. Si pasamos la zona de 1700. 1720. ¡Bum! A estos máximos. ¿Vale? Nos iremos seguramente a buscar la media de 200 en diario. Otra cosa importante. En Bitcoin. Cuando venga el cierre del mes. Vamos a verlo aquí. Vamos a verlo en diario. Primero. En semanal. Objetivo. Número 1. Bueno. Aquí no. Tenemos que verlo aquí. Porque si no. No tengo la media. El objetivo semanal sigue siendo el mismo. Que es cerrar por encima de la media. Cerrar la semana. No pasar a lo largo de la semana. Igual que pasó la semana pasada. ¿Vale? Pero bueno. Esto puede ser una declaración de intenciones. ¿Vale? Y que esta semana lo cerremos en 24.7. 7.8. Cosa bastante probable. A mi modo de ver. ¿Vale? Ahora. Todo lo que sea. Cerrar por encima de los 28. 800. 28. 900. Esta semana. Fantástico. Todo lo arriba que lo cerremos. Más. Porque apoyaría más mi teoría de que nos vamos a la zona 28. Ya está. Importante. Y en mensual. Plas. Vela Jarami. Muy poquita mecha. ¿Vale? Y comiéndonos parte de la tortilla ya de la vela anterior. Y muy importante. La media de 50 ciclos. Mensuales. Rompiéndola. Guau. Esto. Que parece una tontería. De verdad. No lo es. Y fijaros el volumen. ¿Vale? Hemos despertado. Fijaros. A más. Lo que os digo muchas veces. ¿Vale? Concentración de volumen. Una vela muy pequeñita. Con mucho más volumen que toda esta otra. ¿Vale? A esto le sumamos que apenas ha habido mercado bajista a lo largo del mes. Y boom. Y todo para arriba. ¿Vale? Importante. Si cerramos el mes bien arriba. Ostras. Puede ser una señal bastante buena. ¿Esto quiere decir que ya se ha terminado todo? No. Porque la macroeconomía ya sabéis cómo es. Pero fijaros lo que se formó aquí. ¿Vale? Un suelo de este tipo. Estaría bastante bien que esto fuera ese suelo. Estaría bastante bien. ¿Eso quiere decir que no puede bajar un poquito más? ¿Volver a los 17 y volver? No, no, no. Ni mucho menos. Claro que puede. Claro que puede. Ojito. Ojo con eso. Que nadie se vea engaños. Decir. Ya está. Esto ha terminado. No, no, no. Porque todavía no se ha confirmado un cambio de tendencia. Ni mucho menos. ¿Vale? Para que hubiese un cambio de tendencia, ¿qué no? ¿Qué tiene que pasar? Uy. Que pase. Pues mirad. Lo que tiene que pasar es que, para empezar, esta línea de tendencia, nos acerquemos a ella y la rompamos. Una vez que la rompamos y pasemos estos máximos que hubo aquí, zona de 32 y medio, entonces diré, hay cambio de tendencia. Mientras tanto, no hay cambio de tendencia. Seguimos en una tendencia bajista. Y podemos venir y decir, ay, qué verano más majo. Nos venimos aquí. Ay, papá. Papá, papá, papá. Y a llegar aquí y a hacer el papata pum. ¿Vale? Entonces, esto, tenerlo siempre en mente y también podemos llegar donde estamos y hacer así pata pum. Cuidado. ¿Vale? Solamente os cuento las opciones que hay al alza y las opciones que hay a la baja. Yo pensando que tenemos que seguir al alza yendo a por esa zona, a por esta mecha que tenemos aquí, 26 y medio. Para luego ir a por los 28 y posiblemente, creo, que después volverá a caer. ¿Vale? Es normal. Después de una zona de soporte, soporte importantísimo. ¿Veis? Un toque aquí, dos toques aquí, tres toques aquí. La perdemos. Hay que ir a por ella y hay que retestearla. Si la testeamos y la pasamos, oye, pues ya sería la pera limonera. Pero lo normal es que la primera vez que llegues puedas hacer un corto, maestro. Pero ya sabemos, esto es Bitcoin y muchas veces nos sorprende. Y dices, ala, está loco, ¿cómo sube? ¿Cómo tira? Ya, pero es que es eso. Es que Bitcoin, bitcoinea y oye, rompe soportes, rompe resistencias, rompe líneas de tendencia. Muchas veces como mantequillas que pensamos que son muy importantes y al final, pues no lo son tanto. Bien, la dominancia, tiqui, tiqui, estaba subiendo un poquito, ahora está cayendo. ¿Qué quiere decir esta vela? ¿Vale? Porque fijaros que, bueno, pues ha tenido unas subidas importantes aquí, luego un retroceso. ¿Qué quiere decir esta vela? No ha sido, a pesar de la subida de Bitcoin, no ha sido capaz de que su dominancia suba más. ¿Por qué? Porque ha entrado mucho, mucha pasta en las altcoins, muchísimo dinero. Eso es muy bueno para el mercado. Fijaros. Total Market, 6,70 con Bitcoin. Bitcoin, 6,49 sin Bitcoin. Solamente 0,20 puntos de diferencia. Con las pedazos de subida, nunca ha habido en el Total Market. Esto es importantísimo. El títer, fijaros el castañazo que se está metiendo. Aquí ha tenido una Morning Star y para abajo. ¡Plaf! Esto es muy bueno para lo que nosotros buscamos. ¿Vale? Entonces, bueno, fijaros como el Total Market, ¡beng! Está en un punto que si rompe esta zona, se nos vendría aquí arriba. A buscar la zona en la cual podríamos llegar a la zona de 28. Otra vez. Pero tiene que romper esta zona. Esta zona sería la zona de aproximadamente 25, 26. ¿Vale? Romper esa zona un poquito. La zona baja estaríamos en 27 y llegar a la zona media. Este punto de aquí, más o menos, en 1.25 trillones. 28 Ks. ¿Vale? Bien. Dicho esto. Esto lo vamos a poner aquí con la dominancia del Bitcoin. Que luego se me va a mi lado allá. El oro. Intentando recuperar. A ver si pasa esta EMA20. Tiene pinta de que está pasando la EMA20. Pero vuelvo a decir lo mismo. Está súper manipulado. Para mí, a mi modo de ver. A mí ya me hizo el servicio que me tenía que hacer. Y por eso solamente tengo una operación de futuro senoro. Que la cerraré en cuanto la tengas un poquito tal. Está a puntito. Pero creo que la media de 50. Y posiblemente la de 100. Vayamos a ir a por ella. De momento la de 50 por esta zona de apoyo aquí. ¿Vale? Entonces creo que se le puede sacar chicha. Todavía. Así que la voy a ir mirando. ¿Vale? Porque yo ya estaré en breve en beneficio ya en esa operación. Por lo que le he metido más extra. ¿Vale? Le he ido metiendo. Pero. Bueno. Como he estado de vacaciones. Tampoco me preocupa mucho. Y como esto no es algo que baje mucho. Ni suba mucho. Pues me preocupa menos todavía. Ahora bien. ¿Qué pasa? Que como está tan manipulado. A pesar de que se está acumulando. O sea. Las compras de los bancos centrales son brutales. Las compras de empresas son brutales. Las compras de particulares son brutales. De oro. Y no el precio no se mueve. Y no se mueve más que a la baja. ¿Por qué? Porque China y Rusia tienen mogollón de oro. Entonces. Lo que les interesa es. Que el precio no suba. Que el precio no suba. Que el precio no suba. Ya está. Y intentar acaparar todo lo que puedan. Hasta que no quede más remedio. Este tan comprimido que tenga. ¡Pam! Porque hay un apalancamiento brutal en el oro. Pero brutal. O sea. Es un. Una auténtica oro. Entonces. Bueno. Vamos a ver qué tal. En cuanto a acciones tokenizadas. Bueno. Pues está bastante bien el mercado. Quitando. Bueno. Pfizer. Que está un poquito moderna. Igual. Tres cuartas de lo mismo. Son las que. Las que han. Y BioNTech. ¿Veis? Son las que. Como ya se ha pasado la pandemia. Ya no hay virus. Hasta que el del mono ese. Pues haga algo. Yo que sé. Están intentando meterle miedo a la gente. Pero. Yo tengo un. Un sistema de protección ancestral. Y. Pues no me da miedo. Pero bueno. A ver. La realidad es que. No hay pandemia. Aunque haya vacunas todavía. Haya medicamentos y tal. Pues. Están pegándose el castañazo. Y. Había algo en respecto a Coinbase. Que bueno. Parece que la cosa está un poquito fea. Por una posible caída que pueda tener. Y se quede sin liquidez. No sé hasta qué punto. Eso pueda ser. Fiable o no. Pero bueno. En principio. Importante. Acciones rebotando. Y las altcoins. Vamos a ir aquí. Bueno. Tenemos aquí a cadena. Jala. 1.65. Qué barbaridad. Vamos a ir al lado negativo. ¿Vale? Porque. Hay que ver la parte negativa. Que es muy pequeñita. Y por fin. Tenemos un día. Que la parte negativa. Es muy negativa. Es muy pequeñita. ¿Vale? Entonces bueno. Tenemos AVR. Que es normal. Si veáis. Este es un contraindicador. PON. CERTIC. C-R-T-C-R-T-C-R-E. C-R-T-C-R-E. 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 Melos. Baja un poquito. Y ya no es nada. La pérdida es nada. Es ridícula. Pille en el lado positivo. Bueno. Es los LONG. Están aquí un poquito jodidos. Y los SHORTS. PAM. Lo estábamos viendo los otros días. No han sido capaces de pasar el 50% del canal. Esto es muy bueno. Y en esta línea de tendencia. Tampoco han sido capaces de romperla. Esperemos que se queden ahí. Y mañana no lo rompan y nos metan en el castañazo. Estaría bien. ¿Vale? Aunque bueno. Ya os digo. Ese pequeño retroceso. Tiene que ser. Y debe de ser. Porque sería lo sano. En el lado positivo. Tenemos a Ethereum Classic. Ayer os dije. Ethereum Classic. Es un indicador súper interesante. De qué va a pasar después con Ethereum. Y con Bitcoin. Suele ser el primero que sale disparado. No me preguntéis por qué. Porque no tengo ni para joler la idea. Y si alguien tiene la idea. Que me lo diga. ¿Vale? Pero siempre. Ethereum Classic sale disparado antes. No sé por qué. Bien. Tenemos un gollón de beneficios. Uniswap. Aave. Apes. Los monitos. Ahí ganando un 15%. Ava. Neblio. Buah. Rune. 12.79. VR. 11.84. Que sé que lo tenéis bastante. O sea que. Muy, 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 muy bien. Y bueno. Pues mañana podremos empezar a hacer algún análisis. De qué han roto, qué no han roto. Ethereum comportándose muy bien. 10.61. Mejor que Bitcoin. Siempre va un paso por delante. Eso es bueno. Que nos dé. Tener ese indicador. Giro. Otro 10%. Matic. Contra el euro. Sun. Que había mucha gente sufriendo con Sun. Bueno. Pues SIS. Un 9.30. Empiezan a reaccionar las altcoins. Bastante bien. Son porcentajes muy buenos. Ahora importante. Por ejemplo. En el caso de SIS. Ir pasando estos máximos anteriores. ¿Vale? Este punk que hizo aquí. Retrocedo. Y si pasamos esto. Pues ya vamos a ir pensando en la media de 100. Sun. Pues 3 cuartas de lo mismo. Veis que el esquema es muy similar en todas. ¿Vale? Hicieron este máximo. ¿Vale? El del 20 de julio. Caída. Y ahora tenemos que ir a por él. A romper. En este caso. Romper la media de 100. Para ir a por la de 200. En otro caso. Ir a por la de 100. Dependiendo de cada. De cada. Valor. Pues tienen una cosa. O un 9%. Igual. ¿Veis? Exactamente igual. El máximo. Del 19. 20 de julio. Retroceso. Venga. Ahora hay que ir a por él. Media de 100. Pasarla. Ir a por la de 200. Es un poco el objetivo que tenemos para los próximos días. Compound. Pues 3 cuartas de lo mismo. Fijaros la V que hizo. Una vuelta de nube fantástica. Igual. ¿Vale? Máximos. Del 19. 20 de julio. Nos fuimos abajo. Pues ahora hay que ir a por ellos. Vamos a por ellos. Pasamos a la media de 100. Y a por la de 200. Esos deben ser los objetivos de todas ellas. Cardano. 3 cuartas de lo mismo. ¿Vale? A por la media de 100. Y luego si es posible. A la parte inferior de este TP1. En la zona de los 0.71. 0.72. Más o menos. ¿Vale? Entonces bueno. Iremos viéndolo poco a poco. O hacer las peticiones que queráis en los comentarios. Las vamos viendo. En los BNB. Estos cuartas de lo mismo. 2.68. 2.67. Muy bien. Lo que es el TP2. Yendo a la parte superior. Igual. ¿Veis cómo se va adelantando? De la zona del 19. 20 de julio. Caída. Recuperación. A por los máximos anteriores. Y si pasamos a la media de 100. A por la de 200. Que sería juntarnos con estos máximos relativos. En 3.28. A partir de ahí. Ya veremos si sufrimos o no sufrimos. Pero buena pinta. La cosa va bastante bien. Y bueno. Pues vamos a terminar con Bitcoin. Que tampoco es cuestión de enrollarse demasiado. Vamos a verlo en una hora. Cómo va esa velita. ¿Vale? Pues bueno. Hemos tenido una vela de máximos. Una vela a la hora de retroceso. Debemos de venir. Al menos. Al menos. Si no a la de 100. Por eso habría que esperar unas cuantas horas para apoyarse en ella. Apoyarse en la media de 200. Tontear con ella un poquito. Inclusive. Esta zona. ¿Veis este pico que tenemos aquí? Los 22.159. 22. Más o menos. Creo debe ser zona de soporte. Para hacer un rebote luego potente. Pero vamos a ver qué pasa mañana con esos datos del PIB en Estados Unidos. Así que chicos y chicas. Como digo. Siempre invertir con mucha cautela. Y que la paciencia os acompañe. Chao. 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 Chao.